El pan negro lo podéis ver. Aquí en Chueca no, porque no hay ningún cine de sala comercial, pero sí, perfectamente, en Bilbao. Aquí, lo tenemos muy cerquita. Vamos a estar en Bilbao y vemos pan negro, ¿de acuerdo? Así que esa es la sugerencia que os propone. ¿Poco yo? ¿Pero esto qué es? ¿Qué quieres? ¿Qué asunto me has dado? ¿Qué haces aquí? No sé a dónde me lleva, pero yo le sigo. ¿Pero qué traes Poco yo? ¿Pero qué es esto? ¿Perdona a Dios? Soy Fran, he visto a Poco yo en la calle, me ha sorprendido y me trae aquí, que no sé dónde estamos. ¿Qué es esto? Pues Poco yo, que es muy fan de vuestro programa y que quería traeros para que conozcáis su casa. ¿Su casa? Pero estamos en la casa de Poco yo en este momento. Aquí en Chueca está la casa de Poco yo. Aquí vive y aquí nació Poco yo hace ya unos añitos, pero aquí es donde se hace todo el Poco yo que conocéis. Pues nada más lejos de lo que nosotros hemos podido imaginar, un Poco yo tan conocido internacionalmente, ¿no? Y nos encontramos a Poco yo en la calle y ahora en su casa. Pero muy castizo, es de aquí, es de aquí. ¿Por qué se llama Poco yo? Pues la anécdota de Poco yo, cuando nació por aquí, fue porque uno de los creadores, su hijo, cuando rezaba por la noche, antes de meterse a dormir, rezaba el jesúsito de mi vida, pero le decía, jesúsito de mi vida, que eres niño Poco yo, en vez de como yo. ¿Y qué resultado está dando la vivencia y la aventura de Poco yo? O sea, ¿cómo estáis viviendo este fenómeno? Hombre, pues para Poco yo, que al final es un niño que nació aquí, en esta casa, como hemos dicho, pues pensar el montón de países en el que está ahora mismo, lo querido que es por todos lados, todos los territorios que se han ido abriendo, la verdad es que es una sorpresa agradable para todos, seguramente para él mismo también, que no pensaba que iba a viajar tanto. Que le estará flipando, ¿eh? Pero está contento, está contento, Poco yo está contento, le gusta viajar, le gusta viajar y todavía le queda, ¿eh? Le quedan territorios para explorar. En avión, en barco, ¿cómo te gusta viajar Poco yo? Volando, ¿no? Sobrevolando un poquito. Bueno, y lo que si vemos, por un montón de tiendas, paseando por Madrid, nos encontramos con muchos productos de Poco yo, ¿no? Mira, este, que es una de las últimas cosas que ha salido, que es un Poco yo, un muñeco de Poco yo saltarín, que va a salir de cara... A Navidad, ¿no? Sí, Navidad será... Que será como el éxito de esta Navidad en saltarín de Poco yo, ¿no? A Poco yo, que le gustan también mucho las nuevas tecnologías, pues mira, tenemos como el ratón y el teclado, con su alfombrilla, unos altavoces también. Y mira lo que me he encontrado, saca. Joyas de Poco yo. Lo que me han dejado por aquí. Una joya, en este caso, con un colgante, ¿no? Que puede ser para un niño, con el pato, uno de los amigos tuyos, Poco yo. También joyas de Poco yo, esto es tremendo, ¿no? Sí, incluso antes de fin de año vamos a tener hasta unos parques infantiles de Poco yo, que antes de que termine el año tendremos inaugurados. ¿Para que sea en centros comerciales o...? No, no, parques en la calle, donde podremos ver, tendremos toboganes de Poco yo, de Pato, Poco yo con su coche. Y es donde tenemos a todos los animadores que están ahora trabajando en los nuevos capítulos. En alguno de los capítulos, ¿no? De Lesgo, Poco yo, que es como se llama la serie nueva que se estrena este sábado. ¿Puesta mucho darle vida a Poco yo? Sí, ¿no? Lleva su tiempo. ¿Cuántas horas puede llevar un capítulo, ¿no? En cuanto a la producción, la publicación... Piensa que desde la idea original hasta el capítulo terminado, listo para emisión, puede ser un mes y medio, contando todos los procesos. Para siete minutos, no más. Esto es preinicio, lo que estamos viendo, ¿no? Sí, eso no está emitido todavía. Antes del estreno de este sábado, lo estamos viendo en nuestra madre. Bueno, Poco yo, un placer haber conocido tu casa. Me alegro muchísimo haberme encontrado contigo, que me haya sorprendido aquí en la puerta. Y nos vemos, tanto Poco yo como Zaka, en la siguiente. Voy a seguir paseando por ahí. Me encantaría convertirme en un personaje pequeñito, así como él, que hoy lo vemos un poco grande, pero en realidad es un niñito. Si sigues por aquí, yo creo que hay una tienda donde sí que vas a poder hacerlo. ¿Convertirse en niño? Sí, sí, tener una figurita. Convertirte en niño es más difícil. Es imposible, ¿no? Pero la figurita sí que vas a poder tenerla. Bueno, Poco yo, una abraza fuerte. Así, así. Un placer y cuando queráis. Me voy. Chao. Hasta luego. Y volveré. Volveré. Adiós. Hasta luego.